¿Por qué no sé? Everybody, como las tú baila 3, 2, 1, everybody, como las tú baila ¿Por qué no sé? Everybody, como las tú baila 3, 2, 1, everybody, como las tú baila A mí también, también, siempre hay que verme sola No ve, no ve caer en su trampa de papés A mí también, también, siempre hay que verme sola No ve no ve caer en su trampa de papés A mí también, también, siempre hay que verme en su trampa de papés A mí también, siempre hay que verme en su trampa de papés Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!